Es hermoso y mansito Las mujeres en su ser Masito que el hombre quiere tener Las mujeres, todos llevan en su ser Es ser bonito y mansito que el hombre quiere tener Mira, mira, mira Eh, 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 eh Muévelo, mansito, mami Muévelo sin parar Cuando tú lo mueves, no sé qué quiere tocar Muévelo, mansito, mami Muévelo sin parar Cuando tú lo mueves, no sé qué quiere explotar De tu imáncito me quiero callar De tu imáncito quiero disfrutar De tu imáncito me quiero pegar De tu imáncito quiero disfrutar Ta, 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 ya la Eh, 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 eh Ya la la acá, acá Eh, uh, uh Ya no, Trevi, ya la acá No te hagas Todita la noche andrubia Robiando tu jacanito A ver si podias ver ese hermoso Y mansito Todita la noche andrubia Robiando tu jacanito A ver si podias ver ese hermoso Y mansito Para las mujeres El universo ser Ese bultipancito que el hombre Quiere tener Para las mujeres Ese bultipancito que el hombre Quiere tener Mable mansito mami Mable sin parar Pero tu lo mueves No se que quiere explotar Mable mansito mami Mable sin parar Pero tu lo mueves No se que quiere explotar Ta 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 La verdad Carlos Voltea Cuando dice el besito Hijo